Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a la transmisión en redes sociales, una transmisión especial de la music? Gracias por celebrar con nosotros estos 13 años de una larga historia que se ha construido hasta estas alturas de Mexiquense Radio, a los que nos escuchan en cualquiera de los 125 municipios del Estado de México, compartan la información con quien más confianza le tengan, porque nuestros invitados especiales para esta hora de la tarde, pues es nada más y nada menos que Pepe Moxt y Ramona Mezcua de Norte, Bostich y Fusible, una historia que seguramente ustedes han bailado y disfrutado, en la comodidad de su hogar, ahora en confinamiento, pero también hace algún tiempo en las, pues prácticamente hay pistas de baile a la menor provocación, entonces ahí conéctense, Mexiquense R, a través de redes sociales, ahí déjenos sus comentarios, cualquier pregunta capciosa que quieran hacerles, estaría increíble ahí armar la conversación. Ya andan por acá, ahí vamos eh, estamos en canción, pero ya estamos en redes sociales. Ay, qué emoción, bendita tecnología. Sí, no, ya no hay distancias. No, no hay más ahorita, no, ni pretextos, ahorita en el confinamiento, está tremendo, nuestra doble vida digital, está con todo. Sí, pues ya confinamiento, ya mucha gente, ya ni el caso, no, todas las calles están afuera, todo el mundo. Sí, ya como que le perdieron el miedo. Vamos, ahí voy, ahí voy, ahí voy, es que ya me mandaron. ¿Te lo mando? Sí, por favor. Ya tenemos el flyer. Ahorita lo subimos ahí. Sí, sí, sí. 30 segundos. Viene como JPG. Vámonos. Vámonos. Ey, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este festejo que empezó a las cinco en la mañana aquí en Mexiquense Radio, parece que fue ayer cuando oficialmente se terminaba la señal de prueba y comenzaba esta nueva historia de la primera FM, de la historia que hemos tenido en 38 años de Mexiquense Radio para inundar a través de la señal y energía radiofónica a los 125 municipios del Estado de México, ahora a nivel nacional, ya tenemos aplicación, llegamos a galaxias cercanas y lejanas o hasta donde llegue una señal radiofónica que se esté captando en alguna parte del universo, eso nos emociona. Soy Gaba Cabral, a nombre del equipo que anda por acá desde muy temprano, está Iván Huerta en la operación, muchísimas gracias, gusta haciendo su servicio, pero también Ariel Serrano y mi querido Oscar Mejía de este lado armando pues todo, que todo esté sonando fuerte y claro y sobre todo que se esté viendo una señal que pues llevamos a las plataformas digitales, ampliamos la narrativa transmedia y estamos inundando con esta celebración todo lo que ocurre acá en Mexiquense Radio y por supuesto que en la music estoy muy emocionada porque tengo un par de invitados especiales, ellos forman parte importante de lo que ha sido musicalmente hablando la historia de Mexiquense Radio del 91.7 y es que parece que fue ayer cuando estuvieron por acá, que era la rag table, ¿no? Por acá que nos trajeron a presumir y estábamos muy emocionados, Pepe Mox, Ramona Mezcua, una señal, un enlace hasta Tijuana, ¿cómo les va? Bienvenidos. Hola, hola, saludos a todos, saludos a Radio Mexiquense, felicidades por tantos años y les mandamos un abrazo desde acá, desde Tijuana. Felicidades, felicidades, qué bárbaro, cómo pasa el tiempo volando y pues vigentes todavía, muchas felicidades. Sí, muchas gracias, la verdad es que qué manera de compartir con ustedes, hablar de la música, de la transformación, del panorama musical, también eso es emocionante, ¿cómo les ha ido? Creo que sería la pregunta obligada en estos tiempos de confinamiento, en donde pues ustedes como productores seguramente tienen ahí una relación con el estudio muy particular y sobre todo con el tiempo, ¿cómo les ha ido? Pues se ha roto la barrera del tiempo, yo creo, afortunadamente aquí en el estudio nos ha mantenido ocupados, nos ha mantenido reinventándonos en muchos aspectos, adaptándonos a esta situación, le hemos sacado el mayor provecho posible canalizando toda esa energía de, a veces de incertidumbre, ¿no? De la cuestión, cuestiones económicas, de cuestiones de qué sigue, entonces yo creo que sí nos ha servido bastante el estar muy activos en todos aspectos, ¿no? En el aspecto creativo, en el aspecto de seguir aprendiendo, estar aquí metidos en nuestro estudio, tratar de aprender día a día, creo que eso nos ha ayudado bastante. Genial, Pepe. Sí, bueno, este periodo creo que como no hubo realmente conciertos, de hecho el último concierto que dimos fue de hecho el Vive Latino, el último concierto masivo, vaya, y nosotros iniciábamos una gira, se supone que después del Vive Latino había una gira para irse a Europa, a Sudamérica, etcétera, pero pues con este rollo de la pandemia, pues en todo se colapsó, ¿no? Digo, ya lo vimos y entonces ahora casi todas nuestras fechas se movieron para el próximo año, sin embargo, pues este tiempo nos dio pauta para que sacáramos muchos proyectos, ¿no? Proyectos de tanto Música para Norte como los proyectos individuales, entonces ha habido bastante música el año pasado y este año pues todavía siguen muchos, muchos proyectos que están por salir y aún así, de todos modos estuvimos participando en festivales, o sea, desde Marvin, ¿no? O sea, el MUTEC, o sea, el MUTEC de Japón, el MUTEC de Argentina, de España, de México, o sea, sí hemos estado activos, ¿no? También hicimos varios, este, Quimera también, ¿no? O sea, con, en virtual, o sea, hemos hecho también sesiones aquí, también incluso en la casa, ¿no? O sea, de varios, este, en vivos, hicimos uno también Ramón y yo por allá en Punta Brava, uno que hicimos para Johnny Walker, que es así como un en vivo en la naturaleza, sí, este, entonces sí hemos estado bastante ocupados, pues, o sea, creo que, que yo creo que más bien no ha habido tanto como presencial, pero sin embargo, de manera virtual y una que otra por ahí presencial, pues, este, sí se ha dado, ¿no? Realmente, pues, estamos esperando a que se vacunen, nosotros ya estamos más que vacunados. Genial. Ya, yo, yo traigo 5G, entonces, ya estamos listos para tocar. Ya te estás convirtiendo en robot, Pepe. Ya, ya. Pero está bien, y un poco de lo que decía Ramón, mientras una parte de la población a nivel mundial ya está vacunada, todavía seguimos en esta transición de otro buen porcentaje que seguimos con todas las medidas, digo, tampoco hay que relajarlas, aunque ya estén vacunados, pero es como esta transformación del orden mundial que nos ha tocado en este siglo XXI, y por acá lo decimos, si no fuera por la música, bueno, también lo decía Tchaikovsky, habría más razones para volvernos locos, y es que yo creo que el arte nos ha, nos ha abrazado una especie de salvavidas en estos tiempos, y pues ya lo dijiste, Pepe, es que si no sería ahí, pues, todo lo que ha sucedido con el streaming, con el autoconcierto, o sea, la idea de no perdernos en ese horizonte y seguir abrazados fuertes a la música. Los vimos el año pasado, justo nos tocó una de las últimas transmisiones, fue el Vive Latino, donde los vimos ahí con Rubén Albarrán, que por cierto hoy Café Tacuba cumple 32 años, donde tienen ahí una colaboración, y cómo ha cambiado, esta pregunta me gusta hacerla, ¿cuál ha sido su más grande reflexión del panorama musical? ¿A dónde estamos caminando en este sentido? Yo creo que se ha valorado mucho la cuestión del productor número uno, esa ha sido una de las ganancias que se había perdido muchísimo en este periodo, en esta etapa de la música electrónica, en donde estaba muy enfocada al DJ, obviamente el DJ tiene una gran responsabilidad como promotor, como comunicador, pero el productor casi no estaba tan, no se le daba tanta importancia, entonces ahora en este periodo lo que creo que se ha valorado más esa etapa, gracias precisamente a esos streamings que es de Pepe y que hemos estado de alguna manera transmitiendo nuestros ejercicios aquí con las máquinas, al principio de la pandemia pues sí nos dimos cuenta que había como un bombardeo ahí de streamings de todo mundo, estaba tocando en vivo, con sus DJs, con sus máquinas, pero ha sido yo creo que algo muy importante el hecho de estar tratando de exponer pues todos estos ejercicios y de hecho ha servido mucho para aprender, yo veo a músicos que están ahí en su estudio con sus máquinas y me pongo atento y trato de aprender, eso ha sido una de las cosas que hemos ganado, otra también pues ha sido el hecho de estarse súper atento a lo que está sucediendo hoy en la industria de la música, que ha sido un periodo de estar sacando un provecho máximo de cualquiera de tus estrenos o de tus producciones, donde realmente ya no funciona el sacar un estreno y quedarse ahí, tiene que haber una continuidad porque todo es tan fugaz, todo termina tan pronto ese hype de cualquier estreno, entonces eso también ha sido muy importante el de estar adaptado a esta nueva realidad de lo que es la música en distribución. Completamente, es que hay mucho estímulo ¿no Pepe? Ahora mucho estímulo sonoro bombardeando ahí plataformas digitales y siempre lo decimos también hay que saber elegir nuestras batallas musicales para saber a qué le ponemos play de principio a fin, que es lo que luego nos saca de onda, ¿qué opinas Pepe? también en este sentido, pues bueno ya ha cambiado ¿no? o sea los 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 formatos ha cambiado mucho a través del tiempo ¿no? si antes era el era el álbum este que era el otro día estaba leyendo por ahí un artículo ahí de una entrevista para el señor coconut que se llama atom heart que decía que que bueno pues es que cuando vino el álbum básicamente era era un formato comercial un formato que que luego algunos bueno que los músicos se empezaron a encariñar digamos con él y hacer la propuesta pero más que nada era porque se encasillaban en lo que era un disco de vinilo pero qué pasa si tú quieres hacer una pieza de dos horas o quieres ser una pieza de un minuto o una pieza de un segundo entonces hoy en día también bueno las 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 plataformas digitales este también yo creo que han estado evolucionando ¿no? o sea primero o sea teníamos antes que era el download ¿no? que el mp3 de alta calidad y todo esto que aún así era era menor que un cd digamos y las los streamings también eran de muy baja calidad al inicio sin embargo ya está a la vuelta de la esquina el scurify wifi digo este hi-fi perdón el wifi y este que digamos que le va a ser una competencia directa a tidal ¿no? que también es un que transmite en una alta definición la música que también es lo que ya hace falta ¿no? entonces yo creo que también esta pandemia pues como que se han estado las tecnologías han estado renovando entonces también ya los los djs de pronto bueno se están cambiando los equipos ahora pues ya vas a llegar antes si llegas con un usb pues ahora vas a llegar nada más igual con el usb o con o nada más con tu playlist ¿no? o sea vas a transmitir tu vas a tener tu playlist y lo vas a mezclar ¿no? entonces pues vienen buenas cosas yo creo que también la gente ahora escuchan de diferente manera la música o sea yo creo que también ya no nosotros no nos podemos quedar en el atraso ese de que necesitamos un álbum necesitamos el o sea la gente ya ahora pues bueno también hasta dicen ¿no? la generación TikTok ¿no? o sea gente que ya puede escuchar este Fleetwood Mac una canción porque un 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 este un señor en una patineta y un jugo este la pone pero la gente nada más conoce ese pedacito y esa canción se hace famosísima pero no conocen la historia del grupo no conocen ¿no? o sea la gran banda que fue mutando ¿no? a través de los años etcétera etcétera pero la gente escucha esa canción y el día siguiente escucha otra pues ¿no? la del señor este que baila que bailaba en el Patrick Miller ¿no? sí 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 claro el lobo el lobo sí con una canción ahí electro que no tenían ni ni tantos streamings pero a través de este señor pues revive ¿no? pero revive nomás esa canción entonces yo creo que también estamos en un rollo que también se está convirtiendo hasta visual ¿no? casi audiovisual porque por un lado vemos la gente cómo está reviviendo canciones viejas o nuevas a través de plataformas como TikTok o plataformas de redes sociales sobre todo estas TikTok ¿no? pero también vemos cómo en Spotify que la en el formato para teléfono ya los los tracks pues ya traen un visual pues ¿no? traen un visualito así alargado ¿no? o sea como tipo ese formato ¿no? ocho segundos entonces también ya es como que la gente bueno también en Instagram y todo ¿no? agarran fragmentos de canciones este pero bueno siempre estamos aquellos que que estamos siempre disfrutando la música ya sea variada o ya sea de un solo artista en el cual pues a veces nos sentamos y decimos bueno queremos escuchar de ahí me pasa escuchar de un solo artista para poder disfrutar su propuesta vaya ¿no? su propuesta musical ¿no? de experiencia completa querido Pepe de eso se trata también estos en este momento sencillos y los discos que también se lanzan ahora pues todos los viernes de estrenos en plataformas digitales donde el algoritmo también está haciendo de las suyas y nosotros como una como un medio público pues tenemos una estructura unos un equipo de programación de carne y hueso que siente que vibra con lo que escucha y a partir de eso compartimos las propuestas en cada uno de los programas a diferencia de lo que ocurre en las plataformas digitales con el algoritmo entonces también es parte de la reinvención de un medio como la radio y a estas alturas creo que con todo les apetece escuchar algo de la historia de Nortec puede ser algún track nuevo más reciente o algo que ustedes quieran compartir igual y hasta podemos ahí sumarle alguna anécdota claro que sí pues bueno no sé ahí de Norte que que será Pepe de los inicios que pongan empezamos venga venga del disco nuevo más bien ¿no? o o hijito del que sea sí pues pongan de lo nuevo pongan la pieza nueva ah pues la de Mexican Superstar o la de Superstar esa mera igual pon la versión la versión de que que hizo Ramón ándale esa misma como que hay dos dos mezclas y así ya ponemos una mezclada me late oigan pues estamos charlando con Pepe Mox y Ramón Ames Juan Norte Bostich y Fusible si quieren sumarse a la conversación que un poco lo decía Pepe también y Ramón el behind the music en tanto panorama musical hablar de las historias de qué es lo que está transformando también a los músicos mexicanos es lo que nos interesa en qué anda la mente creativa volando a estas alturas del confinamiento y sobre todo qué los inspira para hacer nueva música a estas alturas entonces estamos en nuestro programa especial con Norte Bostich y Fusible acá celebrando los 13 años de Mexiquense Radio listo estamos en música y pero nosotros seguimos en redes sociales entonces ahí está bueno está está bueno está bueno déjenme ver dónde está por acá ya los etiquetamos y les digo que estamos transmitiendo ahorita por el así ya los vi estamos acá déjenme compartir la transmisión ok igual Ariel tú puedes no poner el arroba en la publicación ahí para tenerlos directo ahí está ahí está ellos están no sí sí estamos por señal radio pero seguimos por acá en en streaming que es lo que decíamos vernos lo decías Pepe o sea ya queremos la experiencia completa no solamente escuchar ver sentir y pues es que con las plataformas como decías Tik Tok en que entre que la música es algo efímero lo diré así de alguna manera como como se utiliza pues también es una increíble manera de viajar en el tiempo pero es en nuestra sección de análisis y controversia sí es que está cañón o sea es la presión de crear música existe presión por crear nueva música eso les voy a preguntar ahorita que regresemos existe presión por crear nueva música o una banda puede relajarse un poco y disfrutar el panorama mientras a lo mejor tiene un sinfín de ideas porque seguramente deben de tener varios discos duros no todavía hay con algunas con algunos tracks de años que no logran pues armarse armarse completamente o lo de todos los destinan a sus proyectos solistas pues ahorita con la facilidad que hay de subir tu música tantas plataformas no hay las distribuidoras digitales pues la música te la disponen en todas las plataformas y aparte pues están otros sitios como van cam en donde ya necesariamente tienes que tener un una un sello un record label no si no tú simplemente subes tu música entonces es muy fácil realmente ya muy pocas cosas se quedan en el disco duro algo que también que ha servido mucho en este confinamiento es también liberarnos de muchos prejuicios no a veces antes no no compartías la música porque creías que no estaba perfecta o que no estaba lista la producción y eso de alguna manera afectaba mucho hasta en el aspecto creativo porque a veces te encasillabas tanto en hacer una canción que terminaba siendo otra cosa y perdía su esencia entonces hoy en día muchas de las cosas que hacemos son se hacen en el momento se graban se les da una pulida se producen y se comparten no se dejan guardar tanto tiempo yo creo que todo eso de alguna manera proyecta en una forma en una forma directa la autenticidad es lo que estás haciendo porque hay cosas que que se nota que duraste tiempo en el estudio produciéndolas y detallitos y montón de cosas y hay cosas que también se pueden funcionar como improvisaciones y como cosas o como experimentos entonces es algo que también ha beneficiado este confinamiento de sacar todo ese material ya no dejarlo guardado eso está increíble y supongo que en su caso la exploración puede ser infinita pues sí yo creo que aquí tenemos como varios aparatos que al final o sea el estarlos usando por ejemplo aquí hay uno ahora sí que haces una conexión de un cable a otro de una entrada a una salida etcétera este y cada día le vas descubriendo sonidos cada día vas descubriendo nuevas o sea atmósferas no nuevos timbres etcétera entonces al final pues eso pues va cambiando tu música no igual o sea creo que estamos también en un momento en el que en el que la tecnología es muy económica y tecnología muy sofisticada e incluso tecnología antigua que antes podía costar miles de dólares hoy cuesta cuesta unos cientos de dólares no entonces este está saliendo cosas interesantes y bueno nosotros que ya tenemos ya tantos años pues bueno ellos han estado saliendo muchas como ideas por ahí algunas cositas inspiradas mucho muchas veces en los acontecimientos actuales en la vida cotidiana este este en lo que está a tu alrededor no en lo que tú quieres plasmar no vamos a el no sé o sea digo por ejemplo si en mi caso si se otra que es por ejemplo que tenían que ver con el confinamiento no este sin ser así obvio no obviamente ramón y yo no somos cantantes para nada o sea o sea somos malísimos para cantar entonces nuestras canciones pues al final sus expresiones son a través de la música y a través de a veces a través del visual no y cuando es a través de la música pues a veces es porque se basa en algún concepto no establecido ahí que está trabajando en material no o sea y sobre eso pues bueno ya hay la música se va desarrollando y el solo es y el solo hecho de escucharlo el material pues ya te va transportando digamos a esas ideas que nosotros queremos plasmar en esa música sí y aparte lo decía ramón el siglo 21 no sé cuáles sean sus comentarios ha dejado atrás las etiquetas ahora creo que estamos más más pues si no más interesados en conectar con la música que de repente se generen este tipo de conversaciones de es que tú es tú es que tú escuchas electrónica o tú escuchas metal y tú escuchas sky tú escuchas pop como que ahora hay una un escenario mucho más relajado en cuanto a etiquetas y creo que ya no hay tanta fricción en redes sociales sobre ciertos temas que opinan sí mira yo creo que el hecho de que fluye tanta información o sea es exageradísimo algo que me pasa a mí y es que a veces me preguntan qué estás oyendo son tanto los grupos los nombres y la gente está saliendo pidiendo me acuerdo de la gente son muy poquitos realmente de los que ubico y que eso me pongo bien favoritos pero hoy es tanto la información que se mezcla todo y cuando quieres etiquetar algo ya es hasta complicado no de hecho hasta entrar misma música te pones escuchar la música de fondo de los videitos que suben en instagram o tiktok y ahí te encuentras como mezclas diferentes de sacar ahí esto que es esto es reggaeton es hip hop o es que es entonces ya es como una mezcolanza obviamente la música tiene que evolucionar siempre ha sido una fusión de discusiones se ha estado la música electrónica la música electrónica ya está en todo ya está en la música regional ya está en la música rock con la música clásica está entonces es inevitable yo creo que también de alguna manera eso enriquece de alguna manera también te rompe con esos prejuicios de que yo escucho solamente rock porque escucho electrónico ya la mente ya es muy abierta si no hombre y ahora con las plataformas digitales lo que decíamos no el acceso físico o el o el o esta parte de todavía tener la experiencia de comprar un disco un vinil o cualquiera que sea formato físico iba de ser casete pero sí la verdad es que hay bandas que están lanzando su música en casete y sí entonces es eso o sea como en qué se transforman los formatos porque siempre lo 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 decimos creando nuevo músico ahí voy 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 a vamos a regresar al aire porque estamos acá por acá denme un segundo ay pero muchas gracias por estar por acá sí estamos emocionados ahí vamos 13 años del 91.7 mexiquense radio a través de la señal de la también en formato facebook estamos en twitter déjenos sus comentarios la verdad es que ustedes son los invitados especiales de esta celebración que 13 años y echando un vistazo al pasado la verdad es que hay muchísimos buenos recuerdos y donde ustedes forman parte importante para esta tarde como unos invitados especiales de la celebración a distancia pero también poniéndonos a bailar con su música está voz tichifusible les agradezco en enormemente a mi querido pepe y también a mi querido ramona mezcua que caray ese que aunque estamos a la distancia ya lo decíamos ellos están en tijuana creo que la tecnología nos ha llevado a estar un poco más cerca no con este confinamiento nos conectamos en cualquier plataforma y podemos echar ahí pues una fiesta colectiva digital puede ser no y que platicamos de este recorrido musical cuál sería su diagnóstico este 2021 se separa daft punk y de repente empiezan a generarse ahí diversas conversaciones por dónde va ahora la música electrónica hablando de la exploración de los elementos análogos digitales todo lo que han recorrido ustedes como músicos pues hay un cambio o sea de verdad que hay un cambio este muy muy significativo yo yo creo que la 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 pandemia vino a sacudir los cimientos de cómo estaba funcionando la sociedad no todas esas historias ya implantadas incluso desde la escuela no de que tiene o sea yo siempre estuve casi en contra de la escuela aunque haya ido a la universidad a mí me parecía así como siempre ese rollo castrante no de que pasa el kinder la primaria la secundaria la prepa la universidad la o sea iba subiendo pero al final te están preparando para ser casi casi un esclavo pues del sistema también la misma música viene la la pandemia se hace un colapso económico pero sin embargo otras cosas empiezan a florecer entonces ya estamos viendo que muchas cosas se están digamos yendo por otros caminos y que antes por ejemplo lo que decíamos es que los milenials o que ahora no tienen para tener una casa propia y no tienen su familia no tienen esto no tienen lo que nosotros lo que otros hicieron hablar pero yo veo como un panorama completamente distinto yo veo que que a un panorama que es muy positivo para esa generación sobre todo y las y las más nuevas por ejemplo con todo esto que se está descentralizando sobre todo el dinero que se está descentralizando hoy en día que ya todo por ejemplo se está yendo de manera virtual no la música muchas obras de muchas obras de arte también no todos los nfts que se está yendo a través de internet el las monedas las criptomonedas creo que es un mundo muy fascinante no hemos estado ahí metidos también este y sin embargo también este estas estas como por ejemplo plataformas como er2 o también de central no donde donde tú ya compras tu terreno pero puedes montar digamos un foro o sea en el caso de puedes montar digamos un club citó donde pues gente llega a esa parte y se y entra y este y puedes ahí por ejemplo mostrar tu trabajo o estar con gente de diferentes países que entran a ese lugar y a lo mejor a ellos les late y pueden te pueden comprar objetos físicos que ahí mismo te lo pagan con una criptomoneda y obtienes un pago ahí mismo y envías el objeto físico a esa persona en otra parte del mundo entonces ya está existiendo como una matrix ahí no donde se mueven todas estas estas cosas y creo que que se está poniendo creo que viene un momento interesante para todos o sea también he estado clavado en esta pandemia bueno tuve la como ya me preparé así dije bueno pues voy a estar en casa este ya ahorita no ya estamos saliendo de hecho ya Ramón como te decía Ramón y yo ya estamos vacunados este desde hace rato entonces por ejemplo aquí en la pandemia estuve un buen rato utilizando el óculos el casco este de realidad virtual y pues ahí entrando no pues de repente te haces junta con gente este haces algunos juegos donde estás con alguien ahí no entonces abres tu área y de repente pues estás ahí este haciendo tai chi no estás haciendo otras actividades ahí no hasta box o o incluso ya hay unas aplicaciones para hacer música que están muy interesantes y bueno y pues también entrar ahí a descentraland no esta como nueva forma esta como nueva ciudad ahí no virtual no donde hay varias que digo que se pone interesante ves a toda la gente caminando ahí con sus diferentes avatars no es un poquito como esta película de steven spielberg no se llamaba ready player one o algo así sí 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 este pero bueno y ahí pues viene también esa parte de la música y entonces la gente también ya llegó un punto en que ya se está enfadando de de lo que está pasando con la sociedad actualmente creo que hay una lo dijo por ahí un filósofo que se llama un coreano que se llama billón chung han que decía que que ahora pues todo o sea tendemos a sobre sobre explotarnos no para tener un una sobre explotarnos para poder figurar digamos en un mundo que cada vez este nos pide más por muy poco no sea finales que estamos no se ves a alguien que está dando talleres o sea explicando sus instrumentos en los años en los vídeos haciéndole metiéndole producción haciéndole todo para que para unos cuantos centavos o sea regalando la música esté regalando fotografías gente que hace fotografías muy bellas y y la regala entonces esta este estos nuevos proyectos que se están haciendo y estas intenciones que ya se están viendo por este otro lado este otro mundo donde ya puedes tener un material que puede ser exclusivo de alguien nada más no o sea que tienes ya una cierta música que este contacto físico la gente ya quiere salir y también ver un acto en vivo no ver a alguien un concierto donde vas con tus máquinas y no estar viéndolo ahí en internet entonces y también bueno si te vas a dedicar a talleres pues te clavas y lo das pero pues creo que se desperdicia mucho también la parte emocional artística no que creo que hay otros caminos que son más redituables y ese es el cambio que se va a dar ahora que se está dando ya porque a través de la pandemia ya se ya quedó muy claro que hay otras nuevas formas no lo que lo que dicen hoy de que bueno es que no hay ingresos y conciertos hay que pensar diferente yo creo que ahora es estos estos nuevos ahora que estaba conectado un poquito más me he metido mucho como estos munditos este yo también ya hay pronto les pasaré ahí la dirección de mí de mí para que caigan ahí sí casi no no va a ser pero ya ya tiene nombre no no sé todavía no no todavía no tiene así no son así no son fíjate y ahí me late ahí pueden comprar botellitas de mezcal y luego ya se los envío ahí por correo y música y el casete de ramón también me late el dandy de sur dandy del sur no ahí lo sacamos en dos ahí ponemos la rocola con puro norte de lujo ramón sería un episodio bueno o malo de black mirror lo que dice pepe sobre este escenario de cómo nos estamos pues si no mimetizando si trasladando nuestra vida pues a esta parte digital pues black mirror es los simpsons realmente ellos yo creo que previeron el futuro y cada capítulo de black mirror lo estoy viendo hoy en día y ahora sí que lo que viene no se ve muy no se ve muy alentador ni con mucha luz que digamos pero yo creo que al final del día lo que importa en estos momentos son las emociones que que te que generas y que compartes que recibes y fíjate que algo que aprendí yo de esta pandemia también y bueno yo igual he coleccionado vinilos desde desde los principios de los años ochentas no tengo ahí todos mis vinilos y y aunque no me me ato me aferro a un pasado pero sin embargo a veces dentro de esos ejercicios de estar escuchando música del pasado te conecta con con etapas de tu vida que te lleva con los amigos que tenías en ese tiempo que estaba sucediendo que sentías como eras o que estabas estudiando lo que sea entonces sí recordé muchas situaciones especiales y de todo tipo y también me conté a mí mismo bueno va a pasar este 2021 y realmente el recuerdo a lo mejor se va a perder porque como todo es digital y todos va 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 avanzando pues ya no va a haber como un registro que te recuerde a lo mejor va a ser un recuerdo que pasó está en la pandemia pero no un registro físico no y bueno salió la oportunidad y con un amigo que tenemos ahí pepe yo y que sacó un casete y me dijo sabes que no pues a qué casete y sale bien económico hacerlo y todo eso y sabes que lo voy a hacer porque si me gustaría en unos 10 años en 20 lo que sea yo me encuentre con ese objeto y diga caray ese casete yo lo saqué en el 2021 y estamos viviendo una pandemia un confinamiento y un recuerdo entonces yo creo que también algo que hemos se ha retomado muchos son de ese contacto físico igual como los nfp que aunque no es físico pero ya tienes esa propiedad desde de alguna manera de alguna manera y es algo como que ha crecido la gente como que valora esas cuestiones físicas en donde en donde lo ves te conecta sobre todo te conecta con esas emociones en donde ves una foto una imagen donde ves unos créditos y no te obliga a pasar a otro casete o otro vinilo sino ahí lo tienes no entonces yo creo que es algo que me que me que me nació por eso sacar ese material dije lo voy a sacar en casete para que haya como como un registro y es algo que también he visto que ha cambiado con en estos tiempos con esa necesidad de no tanto también lo digital sino también lo analógico no tener esa experiencia y al final de cuentas es una experiencia inreemplazable y que no se puede se puede tratar de imitar en cuestiones digitales pero el hecho de escuchar un vinilo y escuchar esa basurita y que cada vez que lo toques es algo diferente es también una experiencia única y muy orgánica por supuesto la el ritual no ramón pepe de llegar a casa con cualquiera que fuera de este formato desde el plástico la textura pero al momento de destaparlo no pues clavarte en el arte no porque eso también todos los músicos detallan este reflejo de lo que ocurre musicalmente pues en una portada en las fotografías y hasta oler esa experiencia de llegar y ponerlo no a contraluz ya sea el vinilo y luego vámonos a la torna pues está increíble y ahora que hablabas del tiempo ramón y pepe que extrañan del pasado sobre todo porque su recorrido ha sido importante y forma parte de la historia musical en méxico bueno no solamente en méxico sino donde han tenido oportunidad de tocar mundialmente que extrañan del pasado pues yo creo que más bien creo que extrañamos todo bueno al final del día creo que a mí me parece más interesante el futuro o sea creo que le veo veo un futuro prometedor veo que tienen este cosas muy 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 interesantes creo que cada vez este veo más posibilidades para la música veo más posibilidades para para nuestras propias personas para nosotros mismos de crecer en esto y de y de poder hacer mejores cosas no antes que me como que se veía ya creo que estaba todo como muy repetitivo sí obviamente que uno recuerda no como por ejemplo cuando empezamos con norte no que ramón y yo hicimos la este ramón y yo hicimos la disquera mil récords y sacamos este este primer material no que verán el primer el norte exampler y ahí nos fuimos no o sea y que armamos el colectivo que nos que nos nos quedamos como los dueños de la disquera y hicimos todas esas recopilaciones eran momentos muy interesantes porque eran eran hacíamos en ese entonces decisiones que quizás en ese momento eran novedosas o sea decisiones que que quizás otros las veían fuera de la disquera y tenían 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 este desconfianza incluso pues llegaron a confiar en nosotros por ejemplo lo que era cuando salió el primer disco de norte lo subimos a una página punto com incluso estabas en una de geocities o sea para bajarse gratuito ya estaba en mp3 y no había las plataformas digitales de hoy podías hacer literal el streaming en vivo o sea en ese entonces o sea 1999 entonces mucha gente era como no te van a piratear porque lo subes que no que una disquera no o sea eso ya era cosa del pasado o sea ya estábamos nosotros rompiendo esos esquemas y a la fecha pues si ya han estado cambiando siguen las cosas muchos se siguen quedando todavía como con la nostalgia y si yo recuerdo pues quizás extrañamos esos momentos que son emocionantes emocionantes ¿no? que en ese momento teníamos esa emoción y todo ese rollo muy padre pero ya fue o sea eso no te puedes quedar en eso porque eso ya ya fue solamente lo recuerdas como algo padre ¿no? también el primer vive latino que cerramos que fue con Boston más posible que tenías 60 mil personas bailando Tijuana Sound Machine ¿no? en el cierre pues eso era como saber un mar de gente y nosotros como una banda que como un dúo ¿no? que cuando al separarse del colectivo que quedan o sea que quedamos todos cada quien iba a trabajar por separado pues básicamente nos invitaron a nosotros dos ¿no? con nuestro disco nuevo y llegar a ese punto y de repente darle la vuelta al mundo otra vez como cuatro veces o sea darle con ese proyecto pues fueron cosas muy interesantes y aparte como dices tú ¿no? o sea para nosotros era una novedad estar con el React Table contigo en el Radio Mexiquense estrenando entonces eran momentos emocionantes ahora ya hay otras tecnologías y ahora estamos como te digo en otras en otro rollo y sí como ese día que te contábamos con toda la emoción del mundo del React Table pues porque era la emoción y esas cosas siempre las extrañas pero sabes que vienen más momentos sabes que lo bueno es que te digo el futuro se ve muy prometedor se ve todo se ven cosas nuevas formas de disfrutar lo que más nos gusta hacer ¿no? que es hacer música y que tu música pueda hacer que te vivir de vivir de vivir de esta música yo sí veo que vivir de esta música por muchos años yo creo que bueno hasta al final de nuestras vidas solamente que con otros modelos que no es el modelo clásico en el que hemos estado ¿no? porque tenemos que mutar eso es lo nuevo que viene genial oigan oigan pues les parece si nos comparten otro track de Vostich más fusible cualquiera que ustedes quieran suene acá como parte de la celebración claro que sí ya tú te escógele ya escogimos el otro escógele tú pues un clásico vamos a escuchar ahí la de Tijuana Salmachín si quieres paa en lo que estamos recorriendo nuestro catálogo de Nortec Vostich más fusible iba a decir Rocola estar increíble ¿no? que por ahí como una onda estamos listos vamos a este track nosotros seguimos por acá transmitiendo en Facebook y por acá en Radio Mexiquense a bailar súbele listo no es que está tremendo ahí voy a poner una rojola les voy a cobrar un Dogecoin por canción está bueno sí y con versiones distintas versiones que no están en las plataformas digitales ese es el plus eso lo va a hacer más interesante claro sí y han pensado no sé si tienen algo algún archivo de Vostich más fusible ahora que en el en tiempos del token no fungible pues hay ideas ¿no? por ejemplo los de NFT hacer cosas pero todavía yo tengo sí funcionan algunas cosas pero hay que tener cuidado yo creo que ahí tienes que estar como muy muy enterado de lo que está sucediendo en las monedas en todo lo que es cripto de hecho bueno en cuestiones digitales ahí hemos estado desde que empezó todo este rollo ¿no? desde que empezaron los primeros desde Napster luego SoundCloud luego este compartiendo ahí nuestra música en en diferentes sitios de forma gratuita y ahora con todo esto yo creo que tiene que haber algún modo de monetizarse en otra manera yo creo que eso de NFT me interesa siempre desde que salió dije a cara y si no me gustaría sacar algo sí es que suena suena increíble pero al mismo tiempo ya estamos ahí el nada de que el futuro hasta que el futuro cuando el futuro nos alcance ya estamos parados ahí viendo cómo se está reestructurando pues no solamente el ser humano en su cotidiano sino en dónde y cómo nos llevamos en materia digital pero está buenísimo les parece si entonces regresando hablamos de la música nueva de lo que están haciendo de obviamente porque ya estaríamos en el último bloque nos quedarían aproximadamente como 10 minutos yo creo y terminaríamos por acá pero está emocionante como la charla de estas que tanto se necesitan se pasa de volada sí la verdad que sí es que hay muchas cosas sí sí y la verdad es que ahora en confinamiento por acá si lo decimos nunca dejamos de transmitir en estos meses ya sea a nosotros nos tocó hacerlo a distancia o acá en formato físico con guardias muy determinadas de cómo nos íbamos a mover para que no estar todos en el mismo espacio porque finalmente el micrófono pues no le puedes poner un cubrebocas o no puedes estar del lado del micrófono con un cubrebocas pero pues sí hemos estado a la altura por acá de las circunstancias y de estos cambios musicales también pero los vimos el año pasado fue nuestra última bueno nuestra cobertura de 2000 de 2020 porque se acuerdan todo el show no que se cancele cómo van a ser el vive latino y pues sí ahí andábamos tremendo sí que no que va a ser una contagiadera cómo cómo es posible no afortunadamente aparte de hecho es más de hecho nadie se contagió en el vive latino por ahí alguien había dicho de que no que unas personas pero luego ya que se vio o sea porque yo sí me metía a revisar así en las las redes sociales pero no salió ni un contagio es que era realmente aquí llegó tarde sí y llegó por otras otras fuentes o sea de hecho no por la gente los conciertos no por ahí unas familias familias adineradas que estaban en otros países y que hoy otros gente que venía de de país asiático y de europa sí fueron los que trajeron más que nada y ya después el descuido de las autoridades sí no y eso fue lo que se ya desató la real la real la real crisis eh del covid en méxico sí pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer no vayan a transmitir no vayan a la cobertura eso va a estar horrible no hombre las redes sociales andaban con todo ahí bien sanguinaria la gente así de que irresponsabilidad tenían que ser los organizadores y pues ya tiene mucho tiempo que no hay conciertos y lo comentaron también ahorita no el entre el vivir la experiencia ahora a distancia no donde alguien puede estar generando un concierto un streaming desde su estudio a la eriza de no estar en formato físico todavía acá vibrando y todo lo que tiene ok estuvo padre ese concierto porque pues bueno al final fue en vivo fue en presencial sí y de verdad pues no puso un riesgo a la gente o sea si estuviéramos no sé en ese momento en en europa quizás pudiera haber sido no algo delicado o si estuviéramos en asia pero afortunadamente estamos en méxico genial no había creo que había un caso nada más sí y le gustaban y le gustaban las rancheras ahí estamos es que digo la verdad es que ahora estamos regresando a la frecuencia la señal de mexiquense radio a través de del 104.5 en valle de bravo del 91.7 fm y en mecameca el 88.5 en zumpango y acá que seguimos celebrando los 13 años ya dijimos pepe ramón que nos quedaríamos por acá horas charlando porque también de eso ahora se trata la vida musical ver en que andan los productores mexicanos y pues en esta última parte compártanos de la nueva música de lo que hacen también de cómo canalizan su energía pues en solitario pero también acá en efecto pandilla los dos pues bien pues ahorita estamos muy contentos estamos estrenando material pepe y yo se llama tandem sacamos ahí dos tracks uno que se llama plastic pitch y el otro raver y más que todo esto fue con la idea de hacer una colaboración ¿verdad? con otros artistas y que también remezclaran esos sistemas que estamos sacando entonces ahorita es el material que estamos estrenando son colaboraciones con músicos relativamente que están ahorita son esa nueva generación que pues están aportando ¿no? como los zombies en Miami como Pau Dor que hicieron como un rework ahí de nuestros trabajos eso es lo nuevo tenemos también otro material es que hemos estado sacando tanto material o sea sacamos también ahí material como de norte con norte cost posible pepe también estrenó material yo estuve también sacando material entonces este año ha sido así como muy productivo en ese aspecto y también vienen cosas muy buenas o sea tenemos ahí muchos proyectos en estos días vamos a seguir compartiendo genial que bueno saberlo Ramón Pepe oigan pues de verdad estamos así como estamos en tiempos de series ojalá que no sea nada más un aniversario por acá de radio mexiquense sino que eventualmente podamos reunirnos nuevamente para charlar en lo que andan de lo que les llama la atención de que nos compartan recomendaciones también de lo que andan escuchando de lo que les gusta no les gusta eso también está bueno platicarlo a estas alturas no creen sí la cajeta la cajeta electrónica sí no bueno ahí tengo tengo ahí un playlist que se llama la cajeta electrónica que es donde hago como un top 20 de la música electrónica que estamos escuchando o sea pero de todo el mundo ¿no? o sea más que nada como las cosas bailables o por el lado ambiental o experimental ahí las incluyo en ese en esa playlist que dice Ramón pero sí ahí andamos yo creo que para la gente que nos está viendo ahora en este momento en las plataformas pues es que entren a ahora sí que pues a nuestros canales o sea por ejemplo está el canal de YouTube está el de YouTube Nortec BF para todo lo relacionado con Nortec está el bueno el de arroba Pepe Mo Instagram también Pepe Mo y Ramón tú los tuyos los puedes decir sí sí el mío bueno está también el Instagram como Bostitch o el de YouTube como Bostitch 1 ahí me lo ganaron por eso que es Bostitch 1 y bueno yo creo que ahí en todas las plataformas en Facebook como Nortec BF en Instagram Nortec BF pues ahora sí que en todos los sitios ahí como Nortec BF están estamos actualizando todo lo que estamos haciendo como Nortec y también como nuestros proyectos ahí individuales genial pues les envío un abrazo muy fuerte a la distancia emocionados y agradecidos porque sean parte no solamente de este 13 aniversario de Mexiquense Radio del 91.7 sino parte de la historia en general de Mexiquense Radio son nuestros fabs y a la menor provocación los estaremos buscando cuando veamos ahí que tengamos que hacer una presalvación de algún sencillo que estén a punto de lanzar y sobre todo cuenten con nosotros para que a la menor provocación sigamos esta charla muy bien gracias por invitarnos y ahí estamos a ponerle play en cualquier formato ya lo dijimos desde YouTube a cualquier plataforma y pues muchísimas gracias Pepe muchísimas gracias Ramón y acá seguimos y nos despedimos gracias muchas gracias nos despedimos con otro track justo de esta dupla que nos encanta y nosotros nos despedimos formalmente acá en plataformas digitales soy Gaba Cabral que la música nos reencuentra en el futuro sigue la celebración número 13 de Mexiquense Radio 91.7 FM abrazo grupal que siga la fiesta adiós ¡Listo! ¡Ay! ¡Salud! 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 ¡Gracias! ¡Salud! Ahora nada más déjenme por acá, espérenme ¡Ay! Déjenme sacar la foto oficial para subirla ¡Ah, sí! Digo, no importa que estemos a distancia ¡Sí! Denme un segundo A ver ¡Ahí voy, ahí voy! ¿O tú me puedes hacer un screen? No, yo lo hago ¡Ah, sí! ¿Sí? Ahí voy, perdón, perdón, ahí voy, 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 voy Ahí voy, ahí voy Una Una A la foto Dos Tres ¡Yeah! Listo, muchas gracias, de verdad Gracias, sí Y seguimos por acá charlando Que les vaya increíble, cuídense mucho Y ojalá nos vamos pronto en formato físico por acá Claro, sí, ya, ya mero vamos a tocar por allá Ah, pues nos avisan para caerle Ya mero, unos, un par de meses, ahí andaremos Esperemos que la, que ya sea prudente Y que la gente, todos estén bien Y que todos estén vacunados Y estén sanos, así como Procuramos estar acá también Que así sea, Pepe Pues muchísimas gracias, un abrazo Abrazo fuerte Bye Gracias Listo Muchas gracias por acompañarnos Así, muchas gracias por acompañarnos En esta transmisión especial Todavía sigue Déjenos sus comentarios ahí en redes sociales Y muchísimas gracias por ser parte de esta celebración Trece vueltas solares Y seguiremos todavía Pues compartiendo más contenidos Música Sentimientos Emociones Todo lo que nos vibre de este lado del micrófono Ahí estaremos Soy Gaba Cabral Muchas gracias Quédense en Mexiquense Radio Porque sigue la fiesta Adiós Adiós Música 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 Gracias por ver el video.